Desde enero de 2018 a enero de 2024, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha reservado cerca de 6.5 millones de dólares en acuerdos para la restauración y protección de recifes de coral, manglares y también dunas. Expertos en el cambio climático coinciden en que la restauración debería ser prioridad para el gobierno, pues este archipiélago está asediado por la erosión y por la intensidad de uso residencial y comercial del litoral. Héctor Varela, de la Fundación Surfrider en Puerto Rico, quien ha trabajado en proyectos en Isabela y otros municipios, explicó que para proteger las dunas del paso humano por la playa, la organización construye paseos tablados sobre montículos de arena. También propician las condiciones para la formación de nuevas dunas. Las paletas de madera se entierran a una tercera parte de la misma y acá cuando la arena que sale del océano se seca en la orilla de la playa, eventualmente el viento la va trasladando, la arena va chocando con estas estructuras, se va acumulando y se va desarrollando lo que viene siendo una dunas embriónicas. Igual tenemos lo que es la vegetación costera o nativa que sembramos en la parte de atrás de las paletas de madera buscando varias cosas. Entre ellos es protegerlas de la utilización de los vehículos todoterrenos, protegerlas un poco del viento y que las plantas con las raíces vayan solidificando y creando esa estructura o ese esqueleto en esa duna embriónica para fortalecerla y que eventualmente con la acumulación ella pueda ir desarrollándose y creciendo. A pesar de lo imprescindible de replicar estas experiencias a través del litoral costero, la falta de fondos recurrentes es un escollo para algunos de estos esfuerzos. Muchas de las organizaciones sin fines de lucro que se embarcan en proyectos restaurativos dependen de la aprobación de propuestas cada año o por ciertos términos de tiempo. Los directivos del Estuario de la Bahía de San Juan, la Sociedad de Ambiente Marino y la Fundación Surfrider coinciden en que para que funcionen estos esfuerzos tiene que haber un proceso de educación e incorporación de las comunidades. Muchas veces estamos conscientes de que viviéramos una casa que cuando saquen los pies, mis pies caigan en el agua y eso no es sostenible. Eso es lo que hace que mandemos una serie de contaminantes al agua que afectan la calidad y por más claro que podamos hacer, ya sea en el bulero o los trasplantes, se pierde por el efecto del mal uso del suelo. Estamos hablando que en el próximo huracán, si queremos tener protección de la vida y de las casas que tenemos cerca de la costa y de las carreteras y de otra infraestructura, nosotros necesitamos proteger nuestras líneas de defensa naturales contra ese oleaje y eventualmente contra las marejadas y a largo plazo en el tiempo contra la subida del nivel del mar. Para eso necesitamos arrecifes saludables, praderas de hierbas marinas saludables y manglares saludables. También en las áreas de playa necesitamos restaurar las dunas porque también son una fuente de protección contra eventos de marejada.